La Virgen María Morena yo por tus ojos Si cada uno de los habitantes de esta comuna Le solicita a usted autorización Para sacar a nuestra rique A recorrer a la calle de nuestra comuna Para que nuestra gente Nuestro vecino Le ofrenda el dolor como se lo merece Morena yo entre tus brazos Me encontré con la pasión De la vida bien vivida Y entregarte esta canción Y entregarte esta canción Y entregarte esta canción Ay Morena no dejes de cantar Que si canta el mundo Algo va a cambiar Ay Morena no dejes de cantar Que si canta el mundo Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Tu risa es la luz Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Ay Morena no dejes de cantar Que si canta el mundo Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar Algo va a cambiar